Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leofondo Fernández, rescatine. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María, la ananina. Productor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Percio Peña. Que sí, que sí, que sí. No, que sí, no, chica, es lo que yo te digo a ti, chico. Oye, ese fue un abuso tuyo, chico. Le diste a ese hombre a traición. No, señor, no diga eso, chica. Hombre, yo le he dado a ese hombre frente a frente, chico. Frente a frente, Tres Patines. Y le rompiste la cabeza por aquí atrás. Porque la piedra rebotó en la pared de atrás. Y vino de allá para acá de rebote, eso es lo que es, chica. Mentira, chico, mentira. Si le tiraste la piedra al pobre hombre cuando ya se iba. Bueno, como sea, como sea. Pero ese se metió contigo, Lola. Ese hombre se ha metido contigo. Y yo no se lo permito ni a él ni a nadie, chica. Ya lo sé, Tres Patines. Pero me da el corazón que eso no se va a quedar así. La pedra, no, eso se le hincha. Y si no se la cura, se le infeta también, eso es así. No es eso, Tres Patines. Que yo creo que ese tipo vuelve por la revancha. Mira, chica. Tú sabes la clase de hombre que soy yo. Que no le tengo miedo ni a una locomotora, chica. ¿Qué te pasa? Espérate, chica. ¿Qué pasó? No, abril, no, abril a la puerta de él, chica. Pero si están tocando, Tres Patines. Pregunta primero quién es, pregunta quién es primero, chica. ¿Quién es? Macario Roncona. El padrino de Tucumán. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que es Patagonio con el padrino. ¡No hay nadie en casa! Oye, oye, déjame de ratonería, déjate ya. Tienes ya con tus cosas y con tus cosas. Mire, pase por aquí, señor. Gracias, señora. Entra a Patagonio. ¿Quién es usted, caballero, si se puede saber? El padrino de Patagonio Tucumán. El padrino. Y no te da vergüenza irle a dar la queja a tu padrino y traerlo aquí para que me reprenda y me regrañe como si yo fuera un imberbe y reposante de la vida, chica. Es un irresponsable. ¡No! Y Milagro no se apareció también con la madrina. Y la mamá, ¿por qué no lo sigue a tu mamá? Están equivocados los dos. ¿Eh? Soy padrino del señor Tucumán porque resultó maltratado por usted. Y exige una reparación en el campo del honor. Pero si esa reparación se la hacen en el hospital, amigo. En el hospital. Sí. Pues quiero que se pase una cosa. La reparación me la hicieron en el hospital. Sí. Pero la otra reparación será por medio de las armas. Oh. Usted y yo tenemos que batirnos, le guste o no le guste. Yo lamento no poderlo complacer a usted en eso. Pero yo no sé si usted reconoce la ley de la Constitución de la República del Mundo. ¿Qué? Y los duelos, desgraciadamente, están prohibidos. Así que no puede ser. Sí, están prohibidos. Pero se llevan a cabo en todas partes a pesar de... Ah, pues si es así, te bates. Espérate un momento. Que te bates. Espérate, Lola, espérate un momento. Que te digan que te bates. En mi opinión, es que este duelo debe efectuarse dentro de 30 días a partir de esta fecha. Está bien. No, hombre. ¿Sí? Mañana mismo. Espérate, Lola. Mañana mismo. Que te bates. Que te bates. Ya viste. La opinión mía es que esto podía dejarse para después del mes de enero. Que ya pasaron la Navidad, de la Nochebuena, el Miércoles de Ceniza. Está bien, Lola. Me parece un momento. Sí, sí. Yo lamento no estar de acuerdo con usted. No. Estoy de acuerdo con la señora. Mañana a las seis de la mañana. ¿Sí? Correctísimo. Sí. Si este se acostumbra a levantar a las cinco de la mañana, así que no hay problema. Espérate. Aguántalo. Te bates. Te bates. Todos los días acostumbro yo hoy a despertarme a lo claro de la comida. De dos y media a tres de la tarde. ¿Verdad que sí? Que te bates. Entonces, lo suyo no es más que miedo. Miedo, pánico. Eso es. Miedo. Miedo. Terror. Lo mío. Miedo. ¿Qué? Pero ¿quién dijo eso, señor? Este se bate con usted muerto de risa. Espérate, Lola. Que te bates. Te bates. Muerto de risa es que me bates. Me bates. Que te bates. Vetes. Vetes. No me tengo miedo nada. Te bata. Mire, señor. Además, tres patines es el ofendido porque acá el señor se metió conmigo. Sí. Y él no se iba a quedar con los brazos cruzados. Sí, aguanta, Lola. Espérate, espérate. Que te bates. Los hombres hablando se entienden, mío. Que te bates. Satisfacción. Una satisfacción. Sí. Te doy mil, chico. Está bien. Mil te doy. Yo no lo permito. No. Él lo aceptó de la parte perjudicada. ¿Para qué traes? Pero yo no las acepto. Acá el caballero me ha nombrado padrino de duelo. Y yo no daré terminada mi visión hasta que uno de los dos quede en el campo del honor. Sangre, criado. Y este señor va, aunque le toque quedarse, porque es valiente a todos. Aguanta, Lola. Que te bates. Hay que aguantar, oíte, todo lo que dicen esta gente. Pero nosotros tenemos que agotar los medios pacíficos de la vida. Te digo que te bates. Te bates, te bates. ¿Vos qué es lo que pretende? ¿Llevar el caso a la ONU? ¿Ah? ¿La ONU? ¡Claro! Le vamos a conceder que elija usted las armas. ¿Ah, yo soy el que tengo que hacer el eulogio de las armas? ¿Sí? Ya está. A cuchillo de mesa y a 500 metros de distancia. Me gusta, me gusta, me agrada, me gusta. También. ¡Pero esa es una burla intolerable! ¿Sí? Tienen que elegir entre pistola y espada. Está bien, correcto. La espada para él y la pistola para mí. Chavijo, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Patagonio, está conforme. ¿Pero cómo voy a estar con vos? ¡Eso es un asesinato! ¿Qué? ¿Vos lo que querés? Que me mates seguro, ¿no? ¿Y qué tú quieres? ¿Matarme a mí? ¿Qué te pasa? Yo que sí. Hombre. Yo no tengo interés en ninguna de las dos cosas. Chavijo, pero yo no sé para qué metí al Chema Cario en este asunto. ¿Qué problema, chico? No quiero arrepentimientos. Este duelo se lleva a cabo. O se tendrán que matar los dos conmigo. No, no, no. Debe, debe, debe. Avisa, pero ¿cómo con vos? Si vos no tenés nada que hacer. Está bien. El duelo se tiene que llevar a cabo. Voy a coger las armas, entonces. Ya no voy a pagar. Con revólver, Lodo. Con revólver. Muy bien. A la manera del oeste. Ah, pero está decidido vos. Sí, señor, porque yo soy el ofendido. El ofendido. Perfectamente. ¿Verdad? Lo acepta, tú lo aceptas. ¿Está decidido, entonces? Está bien. Yo estoy montado en el burro, pues, carré, no faltaba más. Déjalo a ver, tres patines, que vayan burros. Sí. Tú vas a caballo, ¿sabes? Vayan burros. Sí, a los caballos. Está bien. Muy bien. ¿Dónde se va a efectuar? Mañana a las seis de la mañana, en el campo de honor, junto al campo de béisbol. ¿Sí? Sí. Sí, señor Berson. Está bien. Pántico. Está bien. Sea como vos dirás. Nos faltaba más. Nos faltaba más, no, para que se te acabe la... No, no, no. ¿Pero qué te estás creyendo vos? ¿Qué te estás creyendo? ¿Cómo me tiras las pedadas? ¿Y me pegaste la cabeza? ¿Pero qué te estás creyendo? ¿Por qué te estás creyendo? ¿Por qué te estás creyendo? ¿Por qué te estás creyendo? ¡Por qué te estás creyendo! ¡Por qué te estás creyendo! ¡Por qué te estás creyendo! Alégrate que se haya metido por medio, si no mueres aquí mismo. Ya. ¡Por qué te estás creyendo! ¡Por qué te estás creyendo! El duelo se efectuará mañana. Mañana. Espérense hasta mañana. Hasta mañana, sí. Para que corra la sangre. Para que corra la sangre. Está bien. Vámonos, Patagonia. ¿Tú has visto esto, chica? Sí, ya he visto. Pero tú no sabes lo que se me ha ocurrido. ¿Qué cosa? Que mañana, a las seis, yo no voy a ningún lado. Me quedo aquí en casa. A ver, ellos, ¿qué van a hacer? ¿Eh? ¿Qué tú dices, Tres Patines? ¿Tú vas para que Patagonia te mate? Sí. ¿O te mato yo aquí en la casa, Tres Patines? Pero, Serapio Silva, chico. Venía a morirme yo. Cuando más ganas de vivir tengo, chica, hombre. No sé por qué me da el pálpito que ese atorrante no va a venir. ¿Te equivocas? Ahí lo da. Entra, entra, chico, entra. No eres hombre o ratón, ¿qué no querés? No, qué sé yo, chica. Si estoy hecho una cucaracha, ¿o qué estoy hecho yo así? Oh. Bien. Ya tienen sus armas, ¿verdad? Sí, yo tengo una mía, que esta me la preparó. Muy bien. Como uno de los dos sabe quedar tendido en el terreno. No, mira, vamos a dedicarle un minuto de silencio. Ah, che, macario, pero vos estás llevando esto muy a lo macabro, viejo. Mira, si seguís en ese plan, ahora mismo me voy y chao. Cuidadito. Yo también, yo también me voy. Nadie se va, cuidadito. Aquí tiene que correr la sangre, sangre, sangre. A lo mejor yo corro antes que la sangre por mi madre. Dios te libres. Si te tienes que morir, te mueres. Sí. Pero como un macho, claro. Como un macho, ya lo sé, sí. Ahora colóquense aquí, espalda con espalda. ¿Aquí? ¿Nosotros dos? Sí. Espalda con espalda. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vos primero. No, no, ¿por qué vos primero? Mira, mira, que dice que es primero. No, los dos, es vos, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, che, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Yo me siento más cómodo sin... No, no, che, no, 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 es más de espalda. Que a vos no te confío ni un saco de alacrana. Sí. A medida que yo vaya contando hasta diez... Me tocaste, me tocaste. Sí, está cierto. Con mi madre que me tocaste. Hicimos chidas. Atiendan bien las invitaciones y dejen de discutir entre ustedes. Sí. Sí, chico, viejo, pero fíjate, ¿qué me estás haciendo? Es que yo soy prolongado de rabadilla. ¿Qué te pasa, chico? A medida que yo vaya contando hasta diez... Sí. Se separan. Sí. Entonces vienen caminando lentamente de frente a la manera del oeste. Y cuando estén a un metro de distancia, el primero que dispare será el vencedor. ¿Eh? Les voy a empezar a contar. Sí. Me deja de pedir primero un momentito. Lola. ¿Qué? ¿Qué marca me has dado, mi vida? ¿Repentines? Estoy arrepentido. Ya, 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 basta de sentimentalismos, por favor. No se puede suspender esto. No se suspende nada. ¡Venga! Venga. ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Oh, me traje! ¡Qué bolsé, usted, hombre! Sí, 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 pero... ¡Te das cuenta, te das cuenta! ¡Este va a cometer un asesinato! ¡Pero cómo permitís eso! A las dos, dijiste. ¡A las diez! A las diez. Era más tarde, perdóname. Sí, la regla trepa a ti. Sí. ¡Viene! ¡Una! ¡Me estás haciendo cosquillas, che viejo! ¡Eso no se vale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Alto! ¡Media vuelta! ¡Ya! Ahora, a la lucha. ¡Venga! Espérate, que me han sacado el caballo de abajo. Yo no venía el caballo, mi vida. Sí, pero ya se quedaba ahí. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Sal. Sal. ¡Patagoño! ¡Sí, Pati! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Dos! ¡Se no lo puede permitir! ¡No! ¡Qué proqueciendo! ¡Venga, alto! ¡Aquí tiene que haber sangre! ¡Tiene que haber sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa salud? Muy mal. Tengo un dolor de cabeza tremendo. Perdón, señor juez, ¿el dolor de cabeza lo tiene por fuera o por dentro? ¿A usted qué le importa eso? Bueno, ya sé que no me importa, pero si le pregunto que si le duele la cabeza por fuera, es porque a lo mejor le queda apretado el sombrero. Pues se equivocó, porque me duele por la parte de adentro. Bueno, ¿y qué puede usted tener por la parte de adentro de la cárcel? Póngase veinticinco pesos de multa por insinuar que el señor juez tiene la cabeza vacía. Dígame qué caso tenemos para hoy. Un señor que acusa a Tres Patines y a Patagonio porque se burlaron de él. Llame a los complicados en ese burlicidio. Aseguida, señor juez. Dolores de la Torre. A la orden, señor juez. Ay, qué buena, secretaria. ¿Qué tal, bolita? Viendo, lo mejor. ¿Y la novia? Pues, ay, calabra. Sí, la llevó al cine. Sí, fui al cine. ¿Qué película vio, secretario? Una. Bueno, le gustó la película. Póngase doscientos cincuenta pesos de multa por ese atrevimiento en el juzgado. Y póngale cincuenta pesos a ella. Ay, ¿por qué, señor juez? Si lo saludé simplemente. Usted no tiene que saludarlo aquí en el juzgado. Lo saluda después en la calle. Y cállese la boca. Y siga usted llamando. ¡Macario Roncona! Buenas tardes. ¡Patagonio Tucumán Iván Doñón! ¡A la voz de Aura! ¡Primera! Señor juez, aunque lo dude, me gusta mirarlo a diario. Y aunque sea de refilón, al pelón del secretario. No me le pongan ni un centavo de multa. Y siga llamando. ¡Que siga llamando, secretario! Sí, señor. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Buenas. Estaba esperando a ella. ¿Esperando a quién? La llamada. Sí, ya, ya lo llamaron, ella está aquí. Sí, me llamaron. A ver, ¿quién fue el que se burló de quién? Estos dos cobardes se han burlado de mí. ¿Qué le pasó? Siga, siga hablando. Rehuyeron a abertar su sangre en bien de la humanidad. ¿Es usted por una casualidad empleado del banco de sangre? No, señor. Pero soy partidario de que muchas cosas en este mundo hay que arreglarlas con sangre. Bueno, ¿y por qué no por medio pacífico? ¿Y por qué no por medio pacífico buscar la manera de que los hombres y los pueblos vivan en paz y en concordia? Ahí está. Y a las mujeres que la parto un rayo, ¿no? Póngale cinco pesos de multa para Dolores. ¿Por qué? Por no entender lo que yo acabo de decir. Pero yo creo, perdóname por la venida de la sala, creo que ella tiene razón. No, porque usted dijo, todos los hombres, ¿no es? Sí. Y ha hecho omisión de la mujer, que forma parte del conglomerado de la humanidad en la... No sea usted imbécil. ¿Qué? Cuando yo digo los hombres, se entiende que hablo en términos generales. Y ahí está incluida la mujer. Ah, sí. ¿Usted me entiende? Sí, porque está hablando... De todo el mundo. Ah, está bien, está bien, ya me doy cuenta. Entonces cuando ella hable, por ejemplo, de las mujeres del mundo, ahí está incluido tú también, ¿no? Secretario, póngale cien pesos de multa y póngase veinticinco usted por esa risita. Ya no se puede venir aquí, por mi madre. Pues no venga. No cometa un delito y no viene aquí. Bueno, hable usted, Patagonio. Muchas gracias, che viejo. Óyeme, ¿y bota el cigarrito ese? Sí. ¿Vota el cigarrito? Está votado, señor. Bueno, siga llamando. Y arrácate la pestaña blanca esa que viene ahí. ¿Qué pestaña blanca? La que le cae ahí la... Permiso, señor juez. Bueno, hágame el favor, continúe. El tres patines ese me dio una pedrada que me rompió la cabeza. ¿En dónde le dio esa pedrada? En la cabeza, che viejo. Pero no lo estás oyendo. Yo digo el sitio, el lugar. Bueno, supongamos que la mollera es el polo norte. Ajá. Y esta parte de la base, el polo sur, pues me dio la pedrada exactamente en la línea del ecuador del globo cabezudo. ¿Y por dónde iba usted cuando recibió el impacto en la línea del ecuador? Che viejo caminando por la calle. ¡Eso es lo que me estoy preguntando hace una hora! Y dígame usted por qué le dio la pedrada. Mire, señor juez, porque él usó una frescura conmigo y tras patines salió en mi defensa. Bueno, ¿qué es lo que estima usted por una frescura? Bueno, que cuando yo pasé por su lado, me hizo así, me miró de arriba abajo y suspiró, señor juez. ¿Patagonia? ¿Y el supero ese? ¿Ese es el supero? Ah, es que, ¿sabe, señor juez, que yo soy corto de resuello? Y después disparó un estornudo que me tumbó una flor que yo llevaba en la cabeza. Nada, señor juez, que yo creí que me había partido un rayo. ¿Corto de resuello y largo de estornudo? ¿Qué, qué, qué me hablabas a mí? Sí, señor juez. ¿Cómo se hace eso de tu unidad? Secretario, veinticinco pesos. Ahora, Patagonia, dígame. Sí, viejo, pero, pero si eso no son más que defectos personales que tiene. Oh, Dios. Venga acá. ¿Y usted cree que porque una persona suspire y estornude, se merece una pedrada a Tres Patines? Tres Patines. Tres Patines. Tres Patines, le estoy hablando. ¿Qué, qué, 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 qué está haciendo, qué? Oiga, me oiga, baje la mano, le estoy hablando, señor. Sí. ¿No me está oyendo lo que le estoy diciendo? No, no estaba oyendo nada. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo? No, ¿tú crees que estaba durmiendo? Sí, señor. No, chico, que caí en trance. Si es un espíritu de un tío mío que era porero, no me viste brindando el toro. Sí, hágame el favor. Mire, ¿usted cree que porque un señor suspire o y estornude, ya por eso se merece una pedrada? No, 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 yo le di la pedrada a él porque me mordió la oreja a mí, él. Ese es incierto, che comisario. Yo nunca lo mordí. ¿Qué oreja fue la que le mordió? ¿La derecha o la izquierda? La derecha, chico, la derecha. ¿Cómo? No, no, espérate, esta es la derecha. ¿Cómo? Esta. No, pero esta. No, 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 esta. ¿Cuál? ¿Esa es la derecha? La derecha es esta. No, señor. Mire, ¿con qué mano la tengo agarrada? Esa es la izquierda, la mano es la derecha, pero la oreja es la izquierda. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo la confundo porque como que las dos son iguales, ¿tú sabes? Y casi nunca me la veo. Eso no. Casi nunca la veo. No, casi nunca, hasta que no la ve en el espejo. Además, eso no tiene que ver, porque una está de un lado y otra está del otro. ¿Y qué tú quieres? ¿Que yo tenga las dos orejas para el mismo lado? Mire, me gusta. Secretario, póngale veinte pesos por estúpido. Bueno, y usted, señor Mecario, ¿por qué se considera usted burlado? Era usted, señor juez. El señor Patagonio, considerándose ofendido por tres patines, le nombró su padrino para retarlo a duelo. El duelo quedó concertado, apartándonos de los reglamentos de Cabrillo, Gaña. ¿Y en qué consiste ese apartamiento? Que en vez de sable o pistola, se usarían revólveres a la usanza del oeste. Ah, sí, ¿y qué fue lo que hicieron los cabobos y esto? Como dos machos caminando en uno frente al otro, sí. Y en el momento en que debía correr la sangre a raudales, se abrazaron y lloraron como dos damiseras. Y por eso usted se considera burlado. Por eso yo me considero burlado, señor juez. Pero le juro que la sangre correrá de todas maneras. Pero por cuenta, tío. Secretario. ¿Ruede el secretario para que este hombre ha tosido dos veces? No, 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 el secretario aguanta eso. Secretario, por duele que manden a este vampiro para las películas de Drácula. ¡A donde sea! Pero que haya sangre. ¿Por qué no manda para el matadero, chico? Sí. De la Recio, mándelo para la Plaza Toro. A ver, que manden uno que se tome su vacío. Bueno, cállese la boca. No me nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! A don Macario Roncona, al zoológico lo vendí. Porque, pues, el criterio mío es más fiera que persona. Siendo el caso extraordinario, a ponerle un año voy al llanero solitario y otro para ti, Macoy. ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está, oíste, esa es la posición. Sube la barbilla un poquitico, ahora baja la nariz, si va has no la barbilla si no puedes oneself. ¿Qué pasa, eh? No te me rías, chica, ¡no me rías! Y trata de aguantar la respiración Porque al momento, óyeme De que yo voy a ejecutar ¿Comprendes? A esculpir la figura Si te veo así porque tienes el aire dentro ¿Te das cuenta? No me sale la belleza que yo quiero Ahí está Ahí está la cosa Quietecita ahí Ahí Quieta Quieta ¡Eh, che viejo! Solta el majo y decime Está aquí el famoso escultor Don José Candelaro Tres Patines Bueno, da la casualidad que esa persona soy yo Pero sin lo de famoso, de verdad Ese es un sobrenombre que me adjudica el vulgo Muy merecido, por cierto Bueno, tal vez Primeramente quiero presentar a la comisión que me acompaña La comisión, sí ¿La señorita Rosa? Sí Rosa del Prado Rosa del Prado para servirle, señor Vaya, vaya, óyeme Una bella Rosa del Jardín de la Vida Rosa para mí ha sido una gran satisfacción Igualmente, señor Tres Patines, Felices Pascua Próspero Año Nuevo Todavía falta mucho, ¿eh? Pero vaya, ya allí se lleva eso anticipado Muchas gracias La señorita Jasmine Jasmine del Valle Del Valle Sí Óyeme, que viene usted floridamente acompañado, ¿eh? Señorita del Valle, digo Jasmine Sí Hombre, Felices Pascua y Próspero Año Nuevo Muchas gracias, señor Ah, y acá Polito, mi secretario Polito, sí Polito, abril y mayo Ah, sí Voy Pero cómo no van a estar rozagantes estas flores Si vienen acompañadas de abril y mayo Que son los dos meses de lluvia, chaval ¿Ves? Tres Patines, Polo Para mí ha sido una gran satisfacción Muchas gracias Felicidades Tengo un saco igual a ese polo ¿Sí? Igual Mi madre Igual Sí Lo felicito Bueno, pues ya está bien Está bien En su taller Ante todo, quiero que vos sepas Que soy el alcalde de Songorocosongu Sí Una bella ciudad que está citada como a mil kilómetros de aquí ¿Y por qué la pusieron tan lejos, chico? Y bueno, así que son las... Claro, claro, sí Bueno, ¿y qué problema es? ¿Qué es lo que pasa con Songorocosongu? Bueno, de momento nada Nada Porque gracias a mi honradeza crisolar Y al dinamismo que he desarrollado durante los dos primeros años de gobierno La ciudad parece otra Óigame Por donde quiera que pase al señor alcalde Le tiran flores Le dan vivas Los hombres lo abrazan Y las mujeres lo besan Mira eso Vaya que está usted viviendo alcalde como le da la gana ¿Eh? Tiene lo que se le antoje Lo que se le antoje Es que mi esfuerzo me ha costado Sí, claro Y toda esa grandeza de Songorocon ¿Cuánto me dijo? De Songorocosongu De Songorocosongu Sí, sí Se debe a la iniciativa suya, ¿verdad, alcalde? Bueno, para ser justiciero, ¿no? Ah, no He seguido los pasos del mejor hombre que ha nacido en Songorocosongu Mira eso Para el cual pido un minuto de silencio Sí Ah, vamos a ver Ahí queda Ahí queda Queda, ahí queda Ya pasó un minuto Sí Por lo que acabo de ver Vaya, ese gran hombre ha fallecido, ¿verdad, chico? Y falleció en la flor de la vida Ah, sí Murió en el gran momento Dejó de existir en plena actividad Bueno, pero ¿Cómo, chico? Ustedes no saben con seguridad dónde murió el hombre No, 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 no No dice que es la... No, 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 no Pero ¿cómo no se va a saber, chico, viejo? Este dice que es la flor de la vida El otro que murió en el placer de no sé cuánto Y va, quiero decir que murió en plena actividad Es un elogio que se hace en al finalito Ah, sí, ya, ya Ya, ya Él falleció en un banquete, seguro Se le atragantó una aceituna en la garganta Sí, se le canta Qué raro, qué raro Porque una aceituna cualquiera se la traga fácil Sí La cuestión es... Es que parece que algún bromista le cambió la aceituna por un coco ¿Por un coco? Sí, señor Sí Entonces no murió aceitunado Murió encocotado el hombre, ¿no? Pido media hora de silencio Para el nunca bien llorado Don Quintín Mamelucos No, no, no Suspenda Sí, es, es Suspenda la maniobra de media hora Suspenda Suspenda ahora Y díganme qué es lo que quiere Que el tiempo es dinero Tengo una modelo ahí parada ¿Comprende? Me está esperando que le esculpa, chico ¿De cómo? Me está esperando que le esculpa Ah, esculpa Sí Ah, sí Pues usted verá El ayuntamiento de Son Gorocosongo Ha destinado a la mayor parte de sus fondos Sí Para ejer un monumento a la memoria De Son Quintín Mamelucos Por tratarse del benefactor De nuestro pueblo Del que hizo el desarrollo industrial, económico y social Sí, sí De cual hoy disfruta nuestro pueblo Sí, de verdad Oiga, era un hombre de gran inteligencia Y de una cultura envidiable Pido una hora de silencio Para el benefactor de nuestro pueblo No, señor No, señor No, señor De esa hora de guardia se la disparan en la calle En la calle para al fin a él Oiga, pero es que... Como si estuvieran esperando el camión No, no, no No, no O me dicen que es lo que quieren O yo doy por terminada la entrevista, señor alcalde Está bien Mi trabajo es mucho Si usted lo quiere, así será Venga Al grano Venga El insignio alcalde de Zongorocosongo Eres tú, ya yo sé Que te dieron oiga Eres tú, está bien Sí Pondré en sus manos La cantidad de 20.000 pesos Para que usted desculpa la figura De nuestro inspirador Y ese monumento será develado En la fiesta que se celebrarán En Zongorocosongo El próximo 29 de febrero ¡Viva, viva, viva, viva! 29 de febrero es año bisnieto Es un año bisnieto 29 de febrero año bisnieto Bisiesto 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 no es el hijo del... Ese bisnieto, está bien Está bien, está bien, está bien Bueno, mire Yo tendré que ir, señor alcalde A visitar su pueblo A Zongorocosongo Tengo que ver un retrato del muerto Vaya donde mejor haya quedado Y tengo que también ver el sitio Donde se va a poner la estatua Si es esquina de frailes Si es mediados de cuadras Sí Perfectamente bien pensado Claro El ayuntamiento reunido aquí Sí Acuerda Sí Acordado Ah, sí Por unanimidad Costearle todos los gastos a usted Está bien, está bien Después usted regresa acá Sí Ajá Usted regresa acá Digo, vaya primero Ver lugar, hacer la estatua Regresa acá Y luego vaya al pueblo Para que usted mismo tenga el honor De deberarla Sí, está bien, está bien Eso está muy bien, está bien Bueno, pues todo sea por la memoria De don Quintín Mameluco ¿Comprende? Así que ya Nos estaremos viendo Alcalde Ha sido una gran satisfacción No, tiene por lo menos dos horas En memoria de él No, no, no Aquí no me metan Ni una parada militar de esa más Por el doctor ¿Verdad? Sí Bueno, don Polo Ok, bien Que te vaya Muchas gracias Doña Rosa Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias A mí Me le da un abrazo A todas las mujeres de ese pueblo Ay, cómo me encantará Porque si ustedes son el muestrario Oíganme Si usted es el muestrario De las mujeres de ese pueblo Sí La cosa tiene que ser Muy buena en ese pueblo Ay, qué malante Muchas gracias De nada De nada De nada Pase por acá Pase por acá Pase por acá Ya Ya Audiencia pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver Un tremendo caso Buenas, señor Muy buenas, señor juez ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes Sus achaques? Bueno Lo mismo Cuando no me duele Una cosa Me duele otra La cuestión es que Siempre tengo algo Señor juez Ya no tiene usted Que recurrir al médico Le he comprado Un libro de medicina Que es una maravilla ¿Un libro? Dice usted Sí, señor Mire Se titula La clave de la salud Para encontrar su diagnóstico No tiene más que decirme Su edad En qué año nació Ya empezamos con problemas ¿Verdad? No me lo digas, señor juez Escríbalo en un papel Apetito Y así nadie se entera Vale ¡Sesenta y cuatro años! ¡Sesenta y cuatro! ¿O que lo puso al revés? Ay, pero Cuarenta y seis años Cuarenta y seis, sí, señor juez Bueno, déjeme buscar Ese año aquí en el libro Ahora verás Cuarenta y seis Cuarenta Aquí Aquí está su diagnóstico Ajá A ver, ¿cómo dice? Ah, cuarenta Ah, dice así No le echa la medicina La culpa de sus achaques Lo que usted tiene se llama Abundancia de almanaques Ah, qué fantástico este libro Fantástico, ¿no? Secretario Póngase Cien pesos de multa Y dígame Qué caso tenemos para hoy Señor juez ¿Qué es lo que tenemos hoy? Una estafa, señor juez ¿A quién estaparlo? A un alcalde Llámenlo complicado En ese alcaldicidio Al momento, señor juez ¡Rosa del Prado! Aquí estoy, señor juez Mira, hermano ¡Casmín del Valle! Presente, señor juez ¡Muy, hermano! ¡Jolito Abril y Mayo! Presente, señor juez Patagonia, Tucumán y Bandereón ¡A la voz de ahora! Primera Era, era, era Primera, era, era, era Y segunda Cien pesos, cien pesos, cien pesos ¿Cien pesos? Sí, pero... ¿Che, pero qué? ¿Che, pero qué? Queriendo usted aquí aburrarse de derogado Sigue llamando, secretario ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la idea! Buenas ¿Cómo estás? Ay Yo me contento ¿Eh? ¿Contento? No, es que yo soy así, ruiseñoso toda la vida Sí, sí, ruiseñoso ¿Eh? Alegre para estar Sí, chico, hay que darle, vaya, el frente a la vida Con alegría Sí, porque si le da el frente sin alegría Sin alegría, pues ya tú vas derrotado de antemano para toda la diligencia ¿Te das cuenta? Así es que tú tienes que, vaya, balanzarte Balanzarte Con la sonrisa de los labios Sonrisa de los labios ¿Te das cuenta? Yo le he dado confianza a usted para que me tutee ¿Eh? Le he dado confianza para que me tutee No, pero te vi contento así, yo dije, nada, ya es el hombre No, no, no No Yo estoy contento, los saludo y eso, pero tráteme de usted Sí Porque no somos iguales ni nada de eso Sí, sí, no, tú eres más alto que iguales, más orgulloso No, 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 no Usted es lo suyo y yo es lo mío Claro Cuando yo estoy aquí, soy yo y no soy yo Sí ¿Entiendes? Usted me ve por la calle, a lo mejor yo le acepto que me tutee Pero aquí, no Aquí no Porque aquí, no es el hombre que usted ve por la calle Ah, no No, señor, es el juez, es la ley Ah, sí, es otra cosa Es otra cosa completamente Secretario, para que él se recuerde de eso, póngale 50 pesos de más No hace falta, yo me acuerdo, pero no me acuerdo No, 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 pero así es un recuerdo más Está bien Más patente, más conciso Eso, eso O es que le parece poco, 50 No, no, está correcto, para mí está correcto No sé, porque si no Ah, de maría Eh, Juan Vamos a ver quién es el alcalde estafado Un servidor Che comisario Ajá El mejor alcalde que ha tenido Zongro Cozongo Gracias a nunca bien ponderado Quintín Mamelua Venga acá, ¿quién es Quintín Mamelucco? El acusado de estafa, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué ofensa para el patricio! Pido un voto de censura para el señor juez Así es Y un minuto de silencio para el ofendido Mamelucco No, señores Aquí se viene a declarar nada más Pero es que estoy hablando con el alcalde Todos los ciudadanos aquí, ante la ley, son iguales Así es que díganme qué fue lo que pasó ¿O les voy a poner una mulquita a cada uno? Está bien Está bien ¿Qué es ese señor? Momento, momento, momento Ese señor, sin hacer así Porque todavía este señor no está condenado ni para que usted diga Ese señor De otra manera Está bien ¿Qué es ese señor? ¡No! ¡Mario! Está bien, no, a ver ¿Viste la estocada que me lanzó? Póngale cien pesos de multa A la alcaldía Nada Y bueno, señor juez, pero es que en alguna forma... Nada Usted lo dice Como alcalde que es Que este señor Y habla pausadamente Está bien Polito, por favor, agárrame los brazos que no quiero más multa Ese señor Tres Patines Estafó al ayuntamiento Y me hizo quedar en el más grave de los ridículos El señor alcalde miente No miente, no miente, señor Usted se robó el crédito al monumento Al insigne Don Quintín Mameluco Incierto eso El monumento no se pudo hacer Por causa de fuerza mayor ¿Qué pasa? ¿Fuerza mayor? O fuerza de cara, ¿eh? Óyeme, Jamin Dígale a la Rosa que me respete Ay, pero ¿cómo lo va a respetar? Si usted es un sinvergüenza Así es ¡Silencio! Yo quisiera que ustedes me dijeran ¿Quién es Quintín Mameluco? Chico Mizar, un hombre Sí Que hizo mucho por nuestra ciudad Así es Y se ganó los méritos suficientes Para que se le brindara un monumento a su memoria ¿Quiere decir que fue un verdadero benefactor de... ¿Songorocos? 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 ¿No? Exactamente Sí Imagínese Que hizo un asilo para niños Y otro para ancianos Y no conforme con eso Hizo otro asilo para los jóvenes Para los jóvenes también Sí, señor Sí, señor El joven del pueblo Que no quería estudiar ni trabajar Ingresaba en el asilo Y ahí se le da casa, comida, ropa limpia Y quince pesos al mes Para sus gastos menores ¿Qué es usted? No me diga Bueno, ¿y qué más hizo ese gran cerebro? Dos magníficos hospitales Uno para enfermos Y otro para sanos Bueno, ¿para qué quiere los sanos en un hospital? Y bueno, para nada, pero ahí lo tiene, ¿no? Dígame usted Mire, oígame, señor Perdóneme En las investigaciones que yo hice en el pueblo Para enterarme quién era el Quintín este Me enteré yo que en una ocasión Mandó a hacer dos hospitales de maternidad ¿Pero cómo va a ser dos hospitales de maternidad? Señor, uno para la señora y otro para los caballeros ¡Protesto! ¡Protesto! Eso no es verdad Eso sí es verdad Que me lo contó a mí Un vecino de Mondongo No, 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 no Son Gorocazón Son Gorocazón Eso Son Gorocazón Pues mintió el vecino Claro, mintió el vecino Mire, cuando hubo que aguantarlo Fue cuando se le metió entre ceja y ceja A hacer dos cementerios ¿A dos cementerios? Sí, señor juez ¿Uno para hombres y otro para mujeres? No Uno para los muertos y otro para los vivos Dale, Juan Pero, ¿quién pensaba a Quintín enterrar en el cementerio de los vivos? A nadie Por eso hubo que aguantarlo Con permiso de don Quintín ¿Y el dinero que se ahorró en eso? Pues, lo invirtió en dos piscinas ¿Una para hombres y otra para mujeres? No, 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 no Una de agua fría y la otra con agua caliente Qué barbaridad Ese hombre merecía que lo hicieran hijo predilecto de Hong Gorocazón ¡Pero a usted! ¡Pero a usted! ¿Cómo hijo predilecto del pueblo? No, lo hicimos padre inolvidable Un minuto de silencio, un minuto Sí Y un minuto de silencio ¡No ha quedado preso todo el mundo! Está bien, señor juez Me patine ¿Eh? Vamos a hablar usted y yo ¿Qué crees? ¿Usted no es de Zongoropozongo? No, no, yo no tengo... No, no, no No, porque oígame No de Zongoropozongo No, Capodrillo, pueblo eso, Capodrillo Sí Bueno, dígame una cosa ¿Qué fue lo que pasó con el mameluco del mostigo? El monumento del mameluco El monumento, usted verá Usted verá Esto es confidencial El mameluco Bueno, resulta que el señor alcalde de Remanganagua No, no, no Zongoropozongo Zongoropozongo Me fue a ver al taller mío de escultura ¿Fue él solo? No, él fue con la comisión, esa misma comisión que trae Ah, la comisión Sí ¿Cómo se llama acá? La jazmín, la rosa Jazmín del maje, rosa del prado El abril y mayo ¿Abril y cuánto? Abril y mayo Y después de los dos meses eso está el alcalde, fíjense ¿Te da cuenta? Sí, sí, sí ¿Cuál es qué? Entonces él vino con la comisión a donde estoy yo en mi taller Y me ofreció veinte mil pesos Para que yo hiciera un monumento ¿Comprende? A don Quintín Sí ¿Me aguanta? Bueno, quería además una tarja de bronce cuadrada Con un letrero que diría A la memoria de don Quintín Mameluco El pueblo de Conzongoropozongo ¿Se acuerdan? Sí Entonces me entregaron el dinero Hombre Porque yo fui de visita allá al pueblo Sí Y entonces pues, ¿qué? Me dije, mano a la obra Para meterle mano a la obra ¿Te das cuenta? A ver, venga acá Venga acá Vamos a... Sí Para aclarar Sí Usted es el cultor ¿Eh? Es el cultor ¿Es el cultor tú? Ah, yo Sí Bueno, sí, sí Sí Estoy en eso Sí En eso Oiga O sea, matillita Sí, sí Sí, sí, sí Estoy ahí escupiendo Esculpe en piedra No, tengo una escupidera ahí en la... No, no Esculpida Sí Sí Eso se llama escupida Y el mármol Ah, sí Sí Y el cebo ¿Cómo el cebo? Se trata de cebo Porque es el proceso de parafina Ah, sí ¿Para después? Sí, para esta gente Que no se ha ganado bien la estatua ¿Te das cuenta? La pone en el parque En cuanto la coge el sol de mediodía Sí Quedó el hombre Yo creo que ustedes lo hacían Y después vaciaban Para hacer el... No, no, no No, vaciaban no No, no Este es el martillo Ah, martillo Agarra una vela gorda Sí Sí Venga acá ¿Y un monumento se puede hacer Con tan poco dinero? Bueno, no Porque yo Yo había pensado a esta gente En vez de una estatua Vaya a tumbarlo con un busto De medio pueblo ¿Te das cuenta? Sí Sí, pero ¿Usted cumplió su compromiso Con el señor alcalde? ¿Qué iba así este comisario? No cumplió nada A la hora de la hora No había ni monumento Ni había nada Ni este señor Siquiera aparecía por ninguna parte Así fue ¿Qué pasó con el dinero ese Y con el monumento, Trapatina? Mira, yo te voy a decir Para hacerle un monumento A la memoria de ese caballero Yo llegué al pueblo Interesándome ¿Por qué? Por conocer a fondo La vida de don Quintín ¿Te das cuenta? Yo quería estar bien documentado ¿Te das cuenta? Entonces un amigo Del difunto Quintín Estuvo hablando conmigo Y me contó Que el tal Mameluco Este era un tipo muy raro Le gustaba Hablar, sí, sí ¿Me lo dije? Le gustaba hacer las cosas A la carrera Porque dicen Que si la dejaba De un día para otro Se le iban de la mente ¿Te das cuenta? Sí Que a él Que lo conocía desde niño Tan pronto le decía Ramón Como Bonifacio Como Pedro Se le olvidaba el nombre Y que a la hora de Quintín Irse para su casa Se metía en otras casas ¿Tú sabes? Oíste Se metía en otras casas Equivocado No Que se le olvidaba Donde vivía él Oíste Sí Figúrate que un día Me hizo el cuento De este amigo Que la señora Iba a dar a luz Y salió Quintín A buscar a la partera ¿A la partera qué? Y se vino a aparecer Cuando la esposa Estaba vistiendo a niños Para mandarlos para el colegio No Seis años después No Seis años después Pero, pero ¿A qué? ¿Dónde fue ese hombre A buscar a la partera? A otro pueblo, chico Y luego se perdió Y no se contaba De cuál era el pueblo de él, chico Te da cuenta Pero él no había construido Un hospital de maternidad En Sobracochoco Sí, pero se le olvidó Todo eso se le olvidó, chico Ajá Entonces él no se capitaneaba bien ¿Y ti? Sí No, no Fallaba Por eso te digo yo Entonces yo he enterado De todas estas cosas que hice Agarré el dinero Me lo metí en el bolsillo Monté en el autobús Y me olvidé del monumento Bueno, pero ¿y eso por qué? ¿Cómo por qué? Ajá Don Mameluco no se olvidaba de todo Sí Sí Entonces no era posible Erigirle un monumento A la memoria De un hombre que no tenía memoria Me basta, me basta, me basta Tomen nota, secretario Que voy a dictar sentencia Venga la sentencia Si el bueno del monumento Fue destinado a otro fin No hay duda que Tres Patines Estafó al ayuntamiento Y por esa ratería Se condena al acusado A devolverlo estafado Y a cumplir 90 días Cosa más grande La vida de los pueblos 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 La vida de los pueblos